La Iglesia celebra el día primero de enero La solemnidad de la Virgen María como Madre de Dios Es uno de los cuatro dogmas marianos que existen María como Virgen antes y durante y después del parto María que es Madre de Dios María que tuvo Inmaculada Concepción Y María que fue asunta a los cielos Son los cuatro dogmas declarados, definidos dentro de la Iglesia Católica Se estaba asumiendo y teniendo en cuenta el dogma de María como corredentora No se había definido pero la gente, el pueblo de Dios, la Iglesia Pues dentro de su tradición, larga tradición Pues dentro de la experiencia mariana Había tenido a la Virgen María como corredentora Sin embargo el Concilio Vaticano II nos expresa con mucha claridad ¿Cómo es que se le puede denominar a María, a la Virgen María? No se le dice que es corredentora No obstante pues se estaba trabajando y se estaba tratando de estudiar este dogma Sin embargo parece que a algunos no les parece apropiado, adecuado Que le digan a la Virgen María corredentora No obstante a la Virgen María tampoco se le puede catalogar como una simple mujer Como una simple madre, como una simple discípula Porque María es más que eso Si la Virgen María era simplemente madre, discípula y mujer Pues entonces que diferencia hay entre todas las mujeres Entonces para enseñarle a estas personas A estas personas que hablan tantas cosas Y dicen tantas inexactitudes Es porque no se acercan a la Sagrada Escritura Es que eso es así Cuando vemos que el Señor haya gracia ante la Virgen María La Virgen María halló gracia ante el Señor Entonces la quejaritomene Halló gracia Llena de gracia Hay una palabra que me gusta siempre rescatar Por ejemplo como la quejaritomene Porque hay que explicar el texto Eso ya le hice un video en días anteriores Sobre el quejaritomene El término quejaritomene Bien Ahora quisiera que usted detuviera Que en este detalle Para que usted observe que la Virgen María No es simplemente una mujer Una discípula Y una mujer ahí como cualquiera No es diosa No Pero si tiene unas características Y unas categorías distintas A las demás mujeres Queriendo reducir a la Virgen María Como una simple madre Como una simple mujer Y como una simple discípula Se pregunta uno Bueno y que diferencia entonces tiene Con las demás mujeres Pues la Sagrada Escritura nos da la diferencia Primero Que halló gracia frente al Señor Que es bendita entre todas las mujeres Que la llamarán bienaventurada Todas las generaciones Eso Hace una gran diferencia Ahora Este detalle es importante Cuando el ángel se le acerca A la Virgen María La saluda Le dice Salve María La Virgen María Se perturba Y pregunta ¿Qué querría decir Semejante saludo? Saludo Ella se interrogó ¿Por qué me saludó Hacia el ángel? Simplemente entre a Lucas Y empiece a mirar El episodio De ¿Qué? De la anunciación ¿No? Entonces María se preguntó ¿Qué querría decir Semejante saludo? Es decir que el ángel La saludó como una reina ¿Por qué dijo salve? Porque así saludaban A las reinas ¿Quién es la reina? La Madre del rey ¿Quién es el rey? Cristo Jesús El rey El rey de los judíos Por eso el ángel Saludó A la Virgen María Como una reina María se perturbó Y se preguntó ¿Qué querría decir Semejante saludo? Eso Si María fuera una mujer Cualquiera Pues el ángel El ángel se acerca Y le dice Hola María ¿Cómo estás? Ella no se va a aterroar ¿Por qué me saludó el ángel? ¿Cómo estás? No pues es un saludo normal Pero si el ángel Le dice salve Y ese salve Cuando se saludaba A una reina O al rey Ese salve Se acompañaba con un gesto Por eso ella se preguntó ¿Qué querría decir Semejante saludo? Si a mí Me saludan Todos los santos días Buenos días Padre Raúl Buenos días Padre Raúl O buenas tardes Padre Raúl Pero si viene alguien Y me dice Reverendísimo Santísimo Cardenal Raúl Yo digo Espérese ¿Por qué me saludo así? ¿Qué querría decir Semejante saludo? ¿Ve? ¿Por qué le quieren quitar A la palabra del Señor Su contundencia? La Virgen María Es madre de Dios Por la sencilla razón De que Jesucristo Es Dios encarnado Porque Por la sencilla razón De que Jesucristo Es el Emanuel El Dios Con nosotros Por la sencilla razón De que Jesucristo Es Dios Y por eso Lo fueron a adorar Unos magos O sabios de Oriente Por eso María es Madre de Dios El problema Para los protestantes De aceptar esto Es increíble Existe algo Que se llama La unión hipostática ¿Qué significa eso? Que Jesucristo Tiene La naturaleza divina Y la naturaleza Humana 100% Dios Y 100% Hombre Y eso no se puede Dividir Esa es la naturaleza La esencia La sustancia De Cristo Jesús Dios Y hombre verdadero 100% Dios Y 100% hombre Y como Jesús Estuvo En el vientre de María El 100% Dios Estuvo Allí En el recinto materno De la Virgen María Por eso decimos Que María Es madre de Dios ¿Qué problema Para captar? Los hermanos protestantes ¿Qué es lo que dicen? Tienen una teología Bastante floja E infantil Con perdón de ellos ¿No? Porque ellos dicen Que erróneamente Obvio Que la Virgen María ¿Cómo va a ser madre de Dios Si ella no creó a Dios Y no estuvo primero Que Dios? Ellos no confunden El concepto De qué es ser madre Y qué es ser creadora No, estamos hablando De que María Es madre de Dios Y como Jesús es Dios O le pregunto al protestante ¿Jesús no es Dios? Yo le hago una pregunta A un protestante Dígame hermano ¿Jesús no es Dios? Claro que si me va a contestar Un unicitario Me va a decir que no O me va a preguntar Un testigo de Jehová Me va a decir que no O un mormón Me va a decir que no Pero la gran, gran, gran mayoría Al noventa y tantos por ciento De las iglesias protestantes Y sectas protestantes Creen en la Trinidad Entonces la pregunta Es para estos hermanos protestantes Dígame una cosa hermano Aquí no me he devuelta Simplemente Sí o no Que tú sí seas sí Y tú no seas no Jesús es Dios Jesús es Dios Si Jesús es Dios María es madre de Dios Porque Jesús estuvo En el vientre de María Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Que el Señor lo bendiga Dialogando con el Padre Raúl Sánchez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!